Saludos, feliz año para todos ustedes, que este año les traiga mucha salud y muchas bendiciones para todos. Bueno, esta vez les traigo un corte de cabello bastante, bastante largo. Ahí les traigo el antes y el después. Pues ella no lo quiso, o sea, quiso capas, pero que se noten las capas, porque algunas veces cortan el pelo y las capas no se notan. En este caso, yo le hice los leyes, siempre tratando que el largo suba un poquito, dos dedos, como tres dedos subió, pero le hice bastante, bastante leyes. Ella lo quiso con leyes enfrente y le gusta que se le vea con mucho volumen. Para aquellas personas que tienen el cabello bastante largo, pueden hacer el cabello de los leyes. La verdad que quedó muy bonito. Deben de ver todo el video para que vean todo el proceso, el antes y el después, y en qué manera yo lo fui cortando poco a poco. Bueno, viene el video, veanlo todo. Y les mando un abrazo, un beso a todos. Y gracias por activar esa campanita para que les lleguen todas mis notificaciones. Y feliz año, feliz año 2024, bienvenido para todos. Siempre es importante que el cabello esté mojado. Cuando está mojado, es mucho más fácil de peinarlo y hacer el corte. Voy a, hice una división de oreja a oreja y voy a comenzar a trabajar en esta misma técnica. Bueno, gracias por siempre estar viendo todos mis videos. Y gracias por dejarme todos esos comentarios. Y activen las notificaciones para que cada vez que yo suba un trabajo, les llegue todo a todos los videos que yo estoy subiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre me gusta tirarlo hacia adelante. Y con esta misma medida, yo voy a ir cortando la parte de atrás. Cuando yo tiro hacia adelante, pues, trato de que quede completamente ida en el cabello. Bueno, vean todo el video y todo el proceso. Gracias por siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 La medida que yo llevo es la primer corte que yo hice, ahora voy de lado a lado. La medida que yo hice, ahora voy de lado a lado. La medida que yo hice, ahora voy de lado a lado. Siempre pasé este estilo de long layers o capas, como le quieran llamar. Siempre hay que irlo elevando poco a poco y siempre empezamos de la parte de en medio hacia abajo para que se vean muchas leyes. Y siempre asegurándonos que quede completamente libre. Hice una división de la mitad de la cabeza hacia atrás y asegurándonos que la línea quede completamente even. Y voy tirando el cabello hacia el frente y cortando las puntas que se han quedado para asegurarme que el cabello esté completamente even. Voy a trabajar con la parte de enfrente. Hice una división de ceja a ceja. Como que si voy a hacer una pollina, una bench, como ustedes le llamen, flequito, como ustedes quieran llamarlo. Y lo voy a elevar hacia arriba. Lo hago de lado a lado. Haciendo un poquito de leyes. Eso es que ella quiere que le caiga de esta manera, de ese largo. ¡Gracias! 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 estoy haciendo de la misma manera tirándolo de un lado al otro o sea hacia el lado y hacia arriba con la misma medida del centro del centro lo voy llevando siempre tenemos que asegurarnos que la parte del centro en la medida de nosotros vamos elevando del lado hacia el centro y esa misma medida vamos a tomar del otro lado ah 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 esta vez hice la división de en medio de lado a lado ir tirando el cabello hacia el frente para que me forme en la parte de atrás como una vez y asegurarme que esté completamente y ven de lado a lado y después tomar medidas eso siempre tenemos que hacerlo si no hacemos esta misma técnica el cabello nos va a quedar completamente disparejo siempre le pedimos a nuestra modelo que ponga la cabeza hacia un lado para hacer este estilo de lado a lado ahora voy a medir hay que medir si quedaron completamente y ven los dos lados es bien importante medir esos son mis consejos para todos ustedes para las personas que están estudiando lo que es lo que es la belleza ahora lo tiro todo hacia atrás aquí ustedes pueden ver las leyes cuando el cabello se hace muchas leyes y hacen la misma técnica que yo hice se les va a ver muchas leyes más con mucho más volumen y muy bonito para manejarlo así solo ponen living condiciones y lo dejan así y se ve con mucho bar y ya estoy finalizando le estoy dando el último toque así es como quedó miren qué lindo quedó muy bonito con muchas leyes y con mucho bar y bueno ya les dije como hay que hacer la técnica lo que yo hice fue que le puse rolos le entre bajo la secadora y le pasé un poquito la plancha en la parte de enfrente y así fue que quedó bueno activen esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones miren qué hermoso quedó este es otro corte de no leyes la diferencia es que es un poquito más corto y lo corte de la misma manera bueno activen las notificaciones para que les llegue todas todas los vídeos que yo suba bye bye hasta la próxima